Te regalaré mi soledad, mi rebelión, mi juventud Mi transparencia, mi canción, mi libertad, todo lo que sé y no sé Te daré también todos los barcos y los pájaros que hay Dentro de mí para que puedas navegar Y volar conmigo Quiero que veas el cielo desde el mar Quiero que veas el mar desde el cielo Y desde el cielo al mundo como este Te regalaré más que los barcos y los pájaros mi fe Mis pensamientos, mi horizonte, mi verdad Una razón para vivir Y te amaré Por todas las mujeres que jamás amé Por todos los hombres que nunca te amaron Mientras te amé, te amaré No, no serás una reina, mi bien No construiré un palacio para ti Mas tendrás todo lo que vive en mí Te regalaré mi soledad, mi rebelión, mi juventud Mi transparencia, mi canción, mi libertad Todo lo que sé y no sé Todo lo que sé y no sé Y te amaré Por todas las mujeres que jamás amé Por todos los hombres que nunca te amaron Mientras te amé Mientras te amé, te amaré Te regalaré Más que los barcos y los pájaros mi fe Mis pensamientos, mi horizonte, mi verdad Una razón para vivir ¡Suscríbete al canal! Gracias.